La jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, aseguró que buscará una solución que satisfaga a autoridades y vecinos de la zona de Polanco en cuanto a la construcción del Metrobús. En entrevista señaló que ante el descontento de los colonos, la próxima semana se realizarán recorridos de campo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. Consideró además que no hay manera de que la línea 7 del Metrobús, que pasará por Avenida Reforma, pueda transitar por la fuente de petróleos. No hay vialidad técnica ni logística por el transporte que llega del Estado de México. Siempre he manifestado la imposibilidad de que el Metrobús de vuelta a los fuentes de petróleos no vea vialidad técnica ni logística. Yo creo que es una locura al no ordenarse el transporte en el Estado de México, en Chapultepec y Auditorio. Seguirá siendo un caos. Galvez Ruiz comentó que se solicitó asesoría técnica sobre la vialidad de este medio de transporte. Y espera que durante la visita de las autoridades se acredite que no es posible su construcción. Gracias por ver el video.